¿Vos me viste cuando pasé por la puerta o no? No, yo justamente estoy cuidando la barropa que esté limpia Ah, ¿qué? ¿La barropa me iba a esperar? ¿Eh? ¿La barropa me iba a esperar? No, claro, quiere caminar, es tipo, va a caminar, camina Ya, no le entrenaste todavía, ¿no? No, no, todavía no, callate que ayer en la televisión decía Una nota ganda Decía